Violento asalto a un hombre del barrio Las Vegas, centro en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Delincuentes le propinaron al menos 10 puñaladas a escasos metros de su vivienda y todo por robarle su celular. El recibe en el rostro tiene tres cortadas, una en el sector de la ceja, en el ojo y dos en la frente. En la pierna recibe dos puntazos, otro en el abdomen y uno en la espalda. Tiene varios golpes. Tal y como se aprecian las imágenes, los criminales aprovechan la soledad del sector para atacar salvajemente a su víctima hasta tirarla al suelo. Gracias a Dios no tiene ninguna herida de consideración grave porque estaba protegido por una muy buena chaqueta y el hecho de que él se defendiera y moviera no le permitió a ellos que las heridas fueran de mayor gravedad. En otros videos se logra observar como los tres individuos descienden de un vehículo negro cuadras atrás antes de realizar el brutal ataque. Se han presentado cuatro, cinco, seis atracos en el día, en la noche. Ya no hay una hora fija que ganó. Es que es en la hora de la noche, es en el día, en cualquier momento. Uno anda ya muy prevenido con esa cuestión porque estamos muy desamparados. Para algunos residentes, los problemas de inseguridad en el barrio se intensificaron debido a que el único CAE que tenían fue quitado hace varios años. Decirle al señor alcalde y a la policía que por favor instale nunca ahí cerca, puede ser aquí en el polideportivo porque ahí es un tema muy complejo. Piden con urgencia más presencia de las autoridades y una rápida reacción de las mismas al momento de denunciar los constantes hechos delictivos que se presentan en la zona. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.